www.mic scope.com ¿Qué hubo Le? Gustavo Vargas Ausevo el Chubidó Vengo a ver a mi amigo, de Mike's Exhaust a ver si lo encuentro, venganse conmigo ¿Qué hubo mi querido Mike? Aquí estoy con mi amigo Mike de Mike Exhaust No tan bien como a ti, maestro Pero hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos Y aquí también tienen muy buena onda MikeExhaust.com Yo les indico que lo conozcan Sobre todo que vengan aquí al 221 Aroes de la Flores Aquí está mi amigo Mike Todas sus familias, sus espacios, sus hijos ¿Qué es lo que hacen aquí por toda la gente? Aquí hacemos lockless Toda clase de escapes Hater Catalíticos, muy importantes Valiadores, cambios de aceite Cambios de aceite también Cambios de vieja No, esos no Toda clase de sonidos Toda clase de performance Cualquier Buffler que gusten Flowmaster, Magna Flow De todo hacemos De tocho, morado De lo que tiene que ver con heads, catalíticos Y todos los sonidos Todos los sonidos Aquí los dejamos que ronquen como Rrrr, rrrr, rrrr De la frente 221 West Flores Ya lo dijo él, ya lo dije yo Ya son motor, digo que estamos echando cotoveo Y dancese para acá, maxessauce.com Víscanos en Facebook Facebook, Twitter, Instagram Instagram, Mike's UnderscoreXS Aquí nos encuentran Todos los videos que subimos Por Instagram Todo, todo Chequen todo eso Y el que Llegue con esta promoción Le vamos a regalar una cachucha Una gorra Una gorra gratis Porque a la gorra A la gorra ni que le corra Compañero Tenemos cachuchas Camisas Gracias para toda la paisanada Vénganse aquí a visitarnos Al 221 West Flores Ya lo escucharon Gracias Gracias